Habilidades digitales y habilidades blandas. Hoy más que nunca, todos los aspectos de nuestra vida están siendo impactados por la tecnología. La forma como nos comunicamos, como aprendemos y enseñamos, como trabajamos, como compramos e inclusive como nuestro cerebro funciona. Estas dinámicas traen consigo la coexistencia en la diversidad de perfiles, generaciones, ritmos, habilidades, pensamiento y capacidades que nos han llevado a requerir unas habilidades digitales, algunas de ellas básicas para el aprovechamiento de los recursos en línea y otras indispensables en todas estas actividades humanas relacionales mediadas por la tecnología. Si hablamos de habilidades digitales, la comunidad global coincide en resaltar cinco áreas. La búsqueda de información en internet, la evaluación de esta y la gestión de datos. La comunicación y colaboración, que es la interacción con otras personas, el compartir información, participar, colaborar y seguir unas normas de conducta. La creación de contenido digital, los derechos de autor, la programación, la seguridad y protección de dispositivos, datos personales, salud, bienestar y medio ambiente. Y por último, la identificación de necesidades tecnológicas y la resolución de problemas del entorno digital. Todo esto permite que se supere la idea de ver la tecnología como un obstáculo para la interacción auténtica. Los diversos recursos de comunicación y colaboración no son autosuficientes sin habilidades blandas o soft skills para estas dinámicas de transformación digital en los entornos formativos, profesional, laboral y social que ofrezca y reciba un enfoque humanizado. Las comunidades de aprendizaje estimulan el desarrollo de habilidades del comportamiento como la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación o empatía para la interacción en entornos digitales, cada vez más necesarias y valoradas en las organizaciones. Más que enfocarse en los obstáculos tecnológicos, el uso creativo y eficaz de las herramientas de comunicación y colaboración se acerca a emular esa complicidad, esa cercanía física. El HBR 2020 plantea que la transformación no es acerca de la tecnología, es acerca del talento. Y que más que desarrollar una competencia técnica que es temporal, se trata de fortalecer las habilidades sociales, la curiosidad intelectual, la flexibilidad y la adaptación en estudiantes y profesores que debe ser permanente y evolucionará a lo largo de la vida. Ante estas transformaciones desde las distintas profesiones, estamos llamados a aprender y desaprender continuamente, demandando y validando los marcos conceptuales y herramientas para ellos. Estas llamadas soft skills determinarán no solamente el aprendizaje, sino el desempeño profesional en un futuro cercano. No es nuevo, solamente requerimos un tránsito con menos prevenciones y más apertura. Estrategias de aprendizaje enfocadas más en el cómo que en el qué. Aprender con más compromiso como sociedad y como ciudadanos.